Oh, pero que final tan extraño, porque nuestro amigo Causa dejó de estar loco, el sol de ese miércoles no volvió a ocultarse, la Coca-Cola que Mickey tuvo en sus manos fue desechada al suelo y aparte la iba a vender, pero el para estar feliz se lo gastó en mil, así que en vez de estar haciendo las letras de covers, deberían de ponerse a estudiarse en el cole. Estoy cansado de fingir, ¿en serio creen que el anterior cover era por el cumpleaños de Amy y el de hoy por el cumpleaños de Sonic? Pues no, TXD, 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 TXD y TXD. Dale un like. Dos a cero, perdí yo, Alemania le gano a Perú. ¡Ah! ¡Déjate de neve! ¡Déjate de neve! No sé, digo que estoy viviendo aquí mismo. ¡Qué extraño que pasa! Y Wixri... No sé qué decir, No sé si su último cobra habla así porque no sé ritmo. U algo por ejemplo. ¿Cómo ésta se va bien feo? ¡Ayúdnme, yo ya me voy a liar, mi favor viejo! ¿Cómo es que termine así? Si no te suscribes, serás fan de Qno. ¡Y un saludo, el ratanteco, mil besos! ¡Ayúdnme, joderns! Hablo así porque yo no sé mi ritmo, pero hablo porque por cualquier cosa. ¡Me río, así que me voy a liar! ¡Ah! ¡A veras! ¡Es algo muy rocon back! ¿Quién es esto? Quiero mi verá este cover porque tengo su mito. Yo tengo muchos. No se que decir en este momento, a lo mejor no callo ¡Tú me miran dentro de los cobros y se quedan aquí en Asia! ¡Un pasajero perdido! ¡Alemania le garra pegó! ¡Mincanía! ¡Mira cómo termina! ¡Y cómo dejaron! ¡Han podido la ciudad! ¡Qué bonito te lo siento y estoy sabiendo que debes ponerte a estudiar! ¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Busy! ¡Vamos a jugar con nuestra voz de herramienta! ¡Perdón! ¿Qué onda chicos? A cada tutorial de cómo descargarse Minecraft gratis, solo entre en la link de acá abajo en la descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoy les voy a contar la historia de un jugador que jugaba a PBB y siempre fue el Perón! ¡Hola amiguitos! ¡Soy Mickey Busy! ¡Acaa! ¿Quieren entrar a mi casa y caberle a sus hermanos? ¡Eh! ¡No! 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 Alemania empeñó un partido y quedó ganando la juega 2 a 0 terminó Alemania negado a Perú Alemania 2, Perú 0 ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sonic el Erizo Y bueno, antes de todo quería decir unas cosas Muchas gracias panas porque ya vamos a ser 200 panas en este canal Y hasta la fecha de este vídeo ¿Cuántos panas somos? Bueno, somos como 185 o algo así Pero ya vamos a llegar a los 200 panas Así que vayan rápido y suscríbanse Oh si, exploto otra vez como en el cover Y también aprovecho esta parte para decir que hoy es mi cumpleaños Ah si, ¿Cuántos años cumple Sonic? Ah pues cumplo 10, pero ahora les digo algo Este vídeo, esa parte del vídeo lo estoy grabando un viernes Porque mi cumpleaños es este sábado O sea que son mis últimas horas con 9 años Vaya, no todos los días se cumplen 10 años XD Ah si, entonces feliz cumpleaños Sonic ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bye ciao! ¡Hoi! Bueno chicos, espero que la pasen muy bien ustedes esta semana santa Y ahí esta mi hermanita Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Y les quería mostrar algo que estaba pasando afuera de mi casa Y pues como verán Ahí está pasando una moto Y es que toda la cuadra Donde yo vivo está a oscuras Y es que miren Por ahí arriba Que ahí siempre ven ese poste de por allá Y es que se ha quemado Y estos días está así a oscuras Y esta parte la estoy grabando De noche Faltan pocas horas para que nazca XD Y está tan oscuro que Es como dice Mickey El sol se ha ocultado El cielo está nublado Se están anunciando Llegan Bueno Por mi cumpleaños vamos a comer Un queque ¿Así tan simple? Pues sí, estamos en Latinoamérica ¿Qué querías, ah? Bueno, a ver, vamos a comerlo Este es muy rico Este es chiquito Y bueno Mientras comer ¿Qué voy a decir? Y espero que les haya gustado muchísimo este video Y bueno Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!